A CARTAS NÚMERO 1 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Blobimundo. En este video les voy a mostrar 4 cartas que te darán mucho miedo. Vamos a verlas. Carta número 1. Sacrificio. Esta carta cósmica te permite atacar sumando el ataque y defensa de la forma de tu Blobby para poder derrotar formas enemigas con una defensa muy alta. Al final del turno tu Blobby se sacrificará, por eso lo ideal es jugarla con mitosis para así no perder al Blobby sino a su copia. Carta número 2. Mártir. Tiene como imagen a un Blobby con aureola, por ello está en el especial. Es una de las cartas top del juego. Con esta carta puedes redireccionar el ataque de un Blobby rival a otro de tus Blobby en campo y también cambiar el destino de una cósmica oponente. Carta número 3. El Murciélago Azul. Esta forma es un emblema en el Halloween. Cuesta 1 de Blobby esencia y tiene un nivel de percepción muy alto con el cual no es fácilmente emboscado y se puede bajar con el Blobby azul recargado. Además, con una de las nuevas cartas cósmicas que vendrán en Masacre Cromática querrás cambiar tu deck por 1 azul. Carta número 4. La Tarántula Índigo. Esta forma regresa para imponerse como una de las mejores con costo de 1 de Blobby esencia. Quizás ahora pienses que es una arañita, pero en las próximas expansiones saldrá la carta que te hará poner a la Tarántula como principal de tu deck. Bueno, gentita, eso es todo. Si les gustó el video, comenten y en el comentario con más likes hasta el domingo al mediodía ganará una copia con cada una de estas cartas. Les agradezco por haberme acompañado y no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook. Eso fue todo aquí en Blobby Mundo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.